Música Novena en honor a Nuestra Señora de la Altagracia, noveno día, año jubilar altagraciano, 100 años celebrando y viviendo la cultura de caminar juntos como pueblo de la mano de María. Llegamos al último día de la novena en honor a Nuestra Señora de la Altagracia, reflexionando sobre distintos aspectos de la sinodalidad, que es caminar juntos, hacerlo todo juntos en comunión. Nos damos cuenta de que necesitamos seguirnos formando en la sinodalidad y si bien es cierto que hay muchas cosas que hemos vivido como iglesia participativa, viva, entusiasta y comprometida. También es cierto que muchas cosas somos muy tímidos, sobre todo a la hora de participar y decidir. Formarse en la sinodalidad es vivir el Evangelio en comunidad, anunciar la palabra y alimentarse de la Eucaristía y los sacramentos. Música Ven y derrámate en este lugar Ven y apodérate de todo mi ser Ven, derrama tu gracia Que no me haga falta nada más Tan solo tu espíritu y tu amor Del Evangelio de San Juan Yo soy la vi verdadera y mi padre es el viñador Él corta los sarmientos que en mí donan fruto Lo que dan fruto los poda para que den aún más Ustedes ya están limpios por la palabra que les ha anunciado Permanecan en mí como yo permaneco en ustedes Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo Si no permanecen en la vid, tampoco ustedes Si no permanecen en mí Yo soy la vid, usted de los sarmientos Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto Porque separado de mí no pueden hacer nada Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará Lo toman, lo echan al fuego y se queman Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes Pedirán lo que quieran y lo obtendrán Mi padre será glorificado si dan fruto abundante y si son mi discípulo Como el padre me amó, así yo lo he amado Permanecan en mi amor Si cumplen mi mandamiento, permanecen en mi amor Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi padre Y permaneco en su amor Le he dicho esto para que participen de mi alegría Y sean plenamente felices Este es mi mandamiento Que se amen los unos a otros como yo lo he amado Nadie tiene más amor grande que el que da la vida por los amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo le mando, ya no lo llamo sirviente Porque el sirviente no sabe lo que hace su señor A ustedes lo he llamado amigo Porque le he dado a conocer todo lo que sucede a mi padre No me eligieron ustedes a mí Yo lo elegí a ustedes Y lo destiné para que vayan y den fruto Un fruto que permanezca Así lo que pidan al padre en mi nombre Él se lo concederá Esto es lo que le mando Que se amen unos a otros Reflexión del día María, bajo el título de la Altagracia Es para nuestro pueblo Maestra de sinodalidad Porque ha conducido a este pueblo Durante estos últimos 100 años Consolidando la fe católica Desde la perspectiva del compromiso eclesial Combinándolo con el compromiso social La defensa de la vida El medio ambiente Y la sacralidad de la familia Como iglesia doméstica Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase señor su voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mar Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Amén Dios te salve María Amén Oremos Virgen Santísima Madre nuestra de la alta gracia Tú eres el regalo más precioso que hemos recibido de Dios Junto a ti San José Venimos a adorar al niño Jesús Proalar tu bendición en el centenario de tu coronación Ampara y defiende al pueblo dominicano Que hoy te proclama su reina y soberana Cuida nuestra familia Y protege a nuestros niños, jóvenes y ancianos Ilumina nuestra cultura con el evangelio Para que valoremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente Dale sabiduría a nuestro gobernante Para que entre todos busquemos el bien común Anima en las dioses, parroquias y comunidades La gran comisión mariana Que revive la fe y la sana convivencia en todos los dominicanos Enséñanos con amor de madre A ser discípulos misioneros Con olor a santidad Nuestra señora de la alta gracia Protectora del pueblo dominicano Llévanos a Jesús nuestro salvador Amén Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu Endes mi salvador Porque ha mirado la humillación de su sielva Porque ha mirado Y pequeñez Las generaciones me felicitarán Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación En generación en generación Proclama mi alma Proclama mi alma Él hace proeza Él hace proeza Con su brazo Despeza a los soberbios De corazón Y riva del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los humildes Y al menos rico Lo despide vacío Lo despide vacío Proclama Mi alma Proclama Mi alma Proclamame Mi alma